Hola, muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva reacción para el canal y esta ocasión vamos a reaccionar a dos animaciones de Kishinpai Dejad ver el video original en la descripción y bueno, me interesó bastante porque es una pelea entre Broly vs. Kale O sea, el Broly original y la Broly niña, ¿no? Así que vamos a ver reaccionar esta animación Así que vamos a reaccionar a esta animación y bueno, que tan bizarro sea como la anterior que había reaccionado a sus videos Y bueno, le vamos a dar play y a ver qué pasa Ese es el, ahí está el Broly original, el de las películas Y ese es de la... que está mezclado con esa cosa que parece un pillano de Batman Yo odio esos Kale Oigan, las playas Me da falta los detalles Tío, al lado 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 Tío, al lado